Hola a toda la comunidad sanbicentana, mi nombre es Mario Gaete, soy kinesiólogo del Departamento Salud. Tenemos diferentes lugares programados, los días martes nos vamos a encontrar en la feria de abastecimiento, los días miércoles estamos trabajando con las juntas de vecinos y los otros días estamos trabajando con algunos packing e instituciones especiales. De lunes a viernes también nos encontramos en el SESFAM, ya en horario desde las 8 y media hasta las 12, también en proceso de búsqueda activa. Es súper importante el proceso de búsqueda activa porque así podemos pesquisar a las personas que andan como vectores redistribuyendo el virus sin presentar síntomas. ¿Qué nos permite eso a nosotros? Poder pesquisar a esa persona y poder hacerle una trazabilidad y evitar la propagación del contagio. Es súper importante porque hay personas que pueden tener el virus pero no presentan síntomas o los síntomas son muy mínimos. Por ende, tenemos que hacer este proceso de búsqueda, que es una búsqueda activa para poder hacer la trazabilidad y así disminuir un poco la propagación de este contagio y mantener el virus lo más controlado posible en nuestra comuna. Así que les dejo un saludo. Es súper importante recordar que estamos en cuarentena. Usen los permisos correspondientes para las necesidades que requieran. Mantengan también el uso del lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento físico. También vamos a dejar un mensaje a las personas de los lugares donde vamos a ir testeando que son más territoriales. Por ejemplo, si vamos a una junta de vecinos, ya conversado con el equipo ciudadano acá, el equipo de carabinero, todo el personal militar, esas personas pueden ir a hacerse el test sin la necesidad de un permiso temporal, pero a los que corresponden al territorio. Así que nuevamente recalco la responsabilidad de todos los ciudadanos y el uso correcto de todos los implementos de seguridad. Así que un saludo a todos y nos veremos pronto.